Más que nada Del año que se acaba Siempre ha sido diciembre Para mí especialmente Un pedazo de mar Detrás de una ventana Donde vimos al sol Donde hice entre las aguas Donde más de mil veces Susurraste a mi oído Que me amabas Que me amabas Aún puedo sentir Tus manos sobre mí Escribiendo un montón de palabras Incapaz de mentir No puedo olvidar nada Si escucho la canción Que tanto te gustaba El hábito de ser una mujer Ya no me basta Improvisar sonrisas esta noche Ni desear que seas feliz sin mí Me faltas Tú me faltas No puedo pretenderte Todo pasa Despertar de tu cuerpo En la mañana Despedirme del sol Por tu ventana Será volver a casa Es lo que necesito Es lo que necesito Más que nada Despertar de tu cuerpo En la mañana Despedirme del sol Por tu ventana Será volver a casa Es lo que necesito Más que nada Despertar de tu cuerpo ¡Es la siguiente manera! Amén Sonido 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 Despertar de tu cuerpo en la mañana Despedirme del sol por tu ventana Se va a volver a casa Es lo que necesito más que nada Despertar de tu cuerpo en la mañana Despedirme del sol por tu ventana Despertar de tu cuerpo en la mañana Despedirme del sol por tu ventana Despertar de tu cuerpo en la mañana 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 Despedirme del sol por tu ventana Se va a volver a casa Despertar de tu cuerpo en la mañana 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 Despertar de tu cuerpo en la mañana